el gas se está aproximando todos están en la zona segura papi toda esa gente se fueron de aquí están enrochando a los locos de toda esa gente yo tengo máscara satchel cerribay y clostel y balas cuando puedan posiciones en aquí cuando puedan esto se va a poner feo aquí y es tiempo de que yo también me lo voy a aplicar yo voy a poner mina voy a usar mina ya no voy a usar termita ni nada oye voy a usar mina y las voy a poner siempre a las entradas y cuando suban se mueran es tremenda idea país exacto es la cosa y ponerlo detrás de las puertas que tú crees que cuando ellos abran la puerta boom mira 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 qué mala suerte tenemos hay que subir hay que subir desde ahora no hay tiempo están escondidos todos ahí y no lo van a revivir, hay un tipo que está ahí, ya lo revivieron se me ocupe que yo voy a tirar, voy a tratar de tirarme el clutch si, si, pues todo y a diablo, ataque aéreo mira esto, que salvajismo, papá esto es puro salvajismo y extra ahí a la misma vez wow, esto es, diablo mira, mira como se reviven ahí están los tres allá abajo yo timboé a uno y el otro me ha hecho me tumbo enseguida para ir los de atrás van aquí para yo ver cómo voy a tener que bajar ya va aquí, detrás de la puerta yo no voy a decir que me mates así me quedo aquí, paí ya le están buscando macho, le vas a tener que irte no comete el error que me trillen, paí hay otra gente ahí ahí, ahora rota, 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 rota como tú haces siempre son el equipo detrás aquí me quedo, papi aquí me quedo, tranquilito tú tienes máscara puedes rotar para allá para la tiendita para detrás de ti puedes rotar y rotar por todas las derechas ahí está ahí está tienes a dos ahora recarga, recarga, mi hermano ahí está, se ha murido tíralo, tira el dichoso claustel te quedan dos, Eric uno, te queda uno ay dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? está abajo de ti míralo ahí cuidado, cuidado tranquilo, gole suave tú puedes míralo ahí mátalo está murido, mátalo ganaste, ganaste dale, dale no se va a revivir sí 200 200 200 yes qué loquera wow papi, tengo el equipo camino a mí me mató a mí me mató a mí me mató ese equipo papi, si no me llegas a tranquilizar el país, yo estaba nervioso sí macho, me tranquilo cogelo suave ahí cacho, tengo el corazón a mí, bye